¡Suscríbete al canal! Pero usted que es un símbolo del playboy, ¿hasta cuándo voy a hacer un playboy? Es un fenómeno de circo, tengo ya una idea en que tengo que llevar una vida más relajada, más tranquila. Cuando eres joven pues te enamoras, es lógico, es una obligación, el amor es la religión de los jóvenes. Yo una vez le pregunté a Alfredo Brais, Alfredo, la única fidelidad en tu vida que has tenido es a Stendhal, ¿no? Y él me dijo, sí, y a todas mis mujeres. ¿Te ha pasado lo mismo? Bueno, sí, he sido fiel, he sido fiel, he sido fiel, bueno, siempre y cuando estuviera enamorado. Cuando ya no estaba enamorado tomaba, digamos, licencias, pero entonces nunca traicioné nada, porque si ya no estás enamorado no estás traicionando nada. O sea, nunca he sido infiel estando enamorado. Enamoradizo, esa es una palabra que tú emplearías. El amor permanece y sigue y dura, lo que cambia son las personas, pero el amor nunca se detiene. ¿Y por amor has vivido aventuras también? Sí, bueno, no grandes lances, digamos, pero sí han habido momentos. Nunca te has batido en duelo, por ejemplo. Eso es del siglo XIX, ¿no? Pero sí, han habido algunas peleas, algunas, lógico. ¿Cuál es la más grande aventura que has vivido por amor? Por amor, no sé. Es complicado hablar de este tema tan espinoso que es el amor, porque está muy asociado a mi biografía y yo siempre trato de ser prudente y discreto. Pero te puedo decir que por amor he hecho locura, ¿no? He quedado algunas veces, noches caminando en la calle, tratando de ver una ventana abierta, una ventana iluminada, ¿no? Cosas que ahora son unas inocentadas, ¿no? ¿Tú crees que alguien que no está enamorado puede escribir? ¿Que no conoce el amor puede escribir? ¿Alguien miserable puede escribir? Yo lo dudo. Yo creo que siempre alguien tiene que estar enamorado. Cuando no estás enamorado no se puede escribir. No creo. Una persona vacía, o sea, si escribe será una cosa mecánica, no tendrá el fuego, el fuego que necesita un escritor. Yo creo que lo esencial, los grandes temas son el amor y la muerte. Son los grandes temas de la literatura, ¿no? Y el conflicto, ¿no? Mira, por ejemplo, un esquema que tiene un escritor como yo. Yo utilizo los diez mandamientos de Moisés, ¿no? Donde dice no matar, no mentir, no desear a la mujer de tu prójimo, ¿no? Bueno, a la mujer del prójimo en la literatura occidental la estamos deseando hace dos mil años, ¿no? Y la deseamos en miles de formas cambiadas, ¿no? Y cada vez más. Y cada vez más. Vas al cine, vas a otra vez, están deseando a la mujer del prójimo. Este, y en esta infinidad de variaciones siempre encontramos algo nuevo. Entonces el conflicto para mí está ligado al amor. Se miente, bueno, y se roba y se mata muchas veces por amor, ¿no? También, por supuesto, por codicia, por, en fin, por otra cosa. O sea que hay que quebrantar los diez mandamientos para escribirlo. Permanentemente. Mis personajes tienen la obligación de violar todos los mandamientos, porque de esa manera va a haber conflicto, y si hay conflicto, el lector encontrará una historia interesante. De lo contrario, va a encontrar que todos los personajes se portaron muy bien. Nadie me lo dio, ¿qué pasó? Aburridísima la novela. No pasó nada. Todos se portaban muy bien. Imagínate. Pero, ¿y cómo se explica que algunos de los grandes escritores, como por ejemplo Luis Ferdinand Selin, fueran al mismo tiempo tan grandes carápulas? Sí, bueno, esto es un... Esto no es un misterio. El ser humano es un ser despreciable, en realidad, en muchísimos aspectos. Este, y de vez en cuando, y lo que es lo más raro, generalmente se encuentran buenas personas. ¿Ah? Personas maravillosas, con valores, con ideales. Pero lo más frecuente es encontrarte gente turbia, ¿no? La coincidencia extraordinaria en Luis Ferdinand Selin es que era un hombre talentosísimo, ¿no? Un hombre brillante como escritor, un gran explorador del lenguaje callejero, sobre todo, ¿no? Y que era un miserable, antisemita, que apoyaba a las nazis, en fin, ¿no? O Jean Genet, que solo podía escribir en la cárcel. Que solo podía escribir en la cárcel. Se cumplieron 100 años de la muerte, del aniversario, perdón, de Selin, del nacimiento de Selin, y no lo celebraron. Lo iban a celebrar en Francia, y se armó una polémica tremenda, por su posición política. O sea, fíjate cómo pesa tremendamente esto. Pero, incluso en la época en que más se abominaba de Selin por su posición política, escritores tan moralistas como Sartre o Camus, no dejaban de reconocer que era un genio. Era un gran escritor. No. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, claro, ¿no? Y esta concepción, digamos, tan pesimista del ser humano, ¿tiene algo que ver con el hecho de tus famosas, célebres y grandes batallas contra algunos personajes conocidos? Bueno, sí, tiene que ver, pero muy tangencialmente. Es un episodio que pasó en mi vida, ¿no? Tiene que ver más con la realidad peruana, yo creo. Naje con este personaje al cual tú aludes. Tiene que ver con la corrupción, porque las novelas que yo he escrito generalmente son novelas negras. Esta es una variante de la novela policial, en la que no interesa tanto la búsqueda del asesino, sino por qué es que se comete el crimen, por qué es que se comete, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Entonces, es una novela muy representativa de las sociedades contemporáneas. Me da la impresión, Fernando, de que ya llega un momento en tu vida en el que prefieres no pelearte. ¿Ah? ¿No pelearme? No, sí me peleo, yo no puedo vivir sin pelearme. ¿No puedes vivir sin pelearte? Sí, sí, no, me peleo con la vida, ando enfadado con el mundo todo el tiempo. ¿Todavía tienes enemigos? ¿Ah? Sí, debo tener. ¿Y reconciliables a muerte? No, bueno, en el caso del pequeño enemigo, sí, no, no, nunca me interesó tener una reconciliación con él, además no la merece, es un hombre que padece la peor de las miserias, no tiene amigos, ¿ah? Nunca los tuvo, en realidad. Pero me da la impresión a mí de que estuve en el conflicto, en el debate, en ese arte que es el de la esgrima, a veces de insultos, ¿te sientes como peces en el agua? Bueno, siempre he tenido una beta de polemista, ¿no? Este, que, y he tratado de moderarla, porque en la casa, en la familia, siempre decís, ya, pues, ¿no te pelees? Tranquilo, ¿no? ¿Ah? Siempre, ¿ah? Pero en realidad, claro, tengo una gran capacidad de indignación. Ajá. Y esto, pues, claro, hace que la vida sea, para mí, más excitante, sin quererlo, porque leo el periódico y ya estoy gritando, viendo las noticias. ¿Ah? ¿No? Entonces parece una familia de italianos, o sea, ¿y qué pasa? ¿Por qué gritan? ¡Ah! 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 Un lío. La repartija. La repartija. ¿Ah? El homenaje a Marta Meyer. ¿Ah? Otro horror. Ah, esta señora que está trastornando, ¿ah? Este, la vida de un periódico que fue muy importante, como el comercio, lamentablemente, ahora está en una situación bastante triste, desde el punto de vista editorial, ¿no? Periodístico, ¿no? Desde el punto de vista económico, que le va bien, porque la gente finalmente es indiferente, tiene un millón de lectores amnésicos, ¿ah? Que, ¿no? Que te rinden, pleitesía, pero ahí está. Pero dime, tú, para pelearte, ¿qué se necesita para pelearse? ¿Necesitas tener la piel gruesa? Tienes que tener la piel gruesa, porque hay muy buenos insultadores, sobre todo ahora todos estos anónimos que salen en Twitter. En Twitter, en Facebook. Claro, pero fíjate que yo he tenido, he dirigido, pues, el Canal N en una época, he sido subdirector de Careta, director de Somos, he sido director de la unidad de investigación. Ahí estaba, de frente, la unidad de investigación quizá sea el sitio donde todo era pelea. Sí. De frente tenías que tener perfectamente afinado ese instrumento que decía Ernest Hemingway, tu buen detector de mierda. ¿Ah? ¿Dónde olía mal? ¿No? Porque de esa manera sabías dónde estaba la corrupción. Los presidentes regionales, los narcotraficantes, en fin, la gente que hacía barullos en el gobierno. Nosotros teníamos que descubrir quiénes utilizaban mal los dineros del Estado. Mi ruptura justamente con el comercio se produjo, lamentablemente, cuando salió el grupo del comercio que administraba y le dieron un golpe familiar a Alejo Milo Quezada y entró el nuevo grupo con esta señora. Que estábamos mencionando, que no querían en absoluto que ventiláramos el caso de los petroaudios. Que nosotros éramos los que habíamos investigado este caso con Pablo Bryan. Y nada, pues nada, a pelearse, ¿no? A pelearse con las personas que investigaban y a pelearnos también, como me pasó varias veces a lo largo de mi vida periodística, con los patrones del periódico que no estaban permitiendo. Y después con los políticos que se vieron implicados. Con los políticos que no estaban permitiendo el periodismo independiente que había que hacer en este momento. Pero fue una bonita época, ¿no? A pesar de que nos quedamos desempleados. Sí, es una sensación terrible. Yo he perdido el empleo por estas razones varias veces. Cuando estaba, me acuerdo, en Canal 9, que me cerraron un programa, pero tenía los hijos chicos, llevarlos al colegio, de pronto ya no tienes ingresos. No solamente eso, tienes una cantidad de personal en tu programa que también se quedan desempleados contigo. ¿No? ¿Cuántas veces has perdido el empleo? ¿Has llevado cuenta? Yo calculo, sí, unas cuatro veces. Unas cuatro veces. Pero, digamos que la más dramática, creí que no iba a pasar más esto hasta que pasó. Y claro, ya me agarró mayor, ¿no? Y te puedes quedar pensando, oye, mira, mejor me acomodo, me solapeo, como dicen algunos. Yo nunca he podido pensar así. Me lo dijeron, oye, pero quédate tranquilo, no puedo estar tranquilo. ¿Un periodista tiene que ser rebelde? ¿Tiene que saber denunciar? Tiene que ser malicioso, tiene que ser rebelde, tiene que responder un periodista cuando está sobre todo en cargo de este tipo, ¿no? Ahora yo estoy haciendo una revista mucho más tranquila, magazine y cosas, pero ya estoy casi pues en el retiro. Más tiempo dedico a invertirlo en mis libros, no en libros que estoy escribiendo. Pero sin embargo hago una revista simpática que funciona ahí, pero ya no estoy en estos cargos que te demandan mucha responsabilidad. Si a mí me ponen otra vez en un cargo de esa naturaleza, mi obligación, mi deber es denunciar a los corruptos, ¿no? Y es un trabajo inútil, como el mito del Sísifo, ¿no? Porque haces unos esfuerzos tremendos durante dos años hasta que agarras a uno, pero saltan diez más por acá, ¿no? O sea, nunca vas a perder el empleo en ese sentido. Siempre hay trabajo. Siempre hay corruptos. Siempre hay corruptos, ¿no? Desde el policía en la calle que te pide una coima hasta el último personaje, ¿no? Que esté en el gobierno. Ahora, también hay gente, por supuesto, honesta, afortunadamente, ¿no? Pero es difícil encontrarlos. Y además con ellos no se escriben novelas. Ah, con ellos no sé, claro. Lo que no necesitan la vida es conflicto. Vamos a hacer la última pausa. La lucha del bien y el mal. Vamos a hacer una última pausa, Fernando, y cuando regresemos vamos a entrar de lleno a este tema que ha aparecido, no podía dejar de aparecer, además que es el tema del periodismo, ¿no? El periodismo, esta pasión que nos une, pero al mismo tiempo que nos causa tantos problemas a veces. Vamos a volver con Fernando Ampuero después de esta pausa aquí en Casa Tomada.